Elton John repasó en vivo y por última vez en Madrid 50 años de éxitos para celebrar su despedida. Nadie ha querido perderse la única parada en nuestro país de su gira mundial y han llenado el Wishing Center a pesar de la ola de calor. Con Benny and the Jets arrancó una velada que duró dos horas y media y que terminó con Goodbye Yellow Brick Road. De sus cinco décadas en la música se ha concentrado en su producción de los 70 y primeros años de los 80. Sonaron entre otras Rocketman, Take Me to the Pilot y I'm Still Standing. No podían faltar sus baladas como Sorry Seems to be the Hardest Word o Candle in the Wind. Elton John se retira a los 72 años con más de 300 millones de discos vendidos y una legión de seguidores.